alerta venezuela siguen los deslaves evacuaron a ciudadanos del castaño amigos comparte esta alarmante noticia por favor gracias las autoridades advirtieron que existe un riesgo de que aumente el número de viviendas destruidas y dañadas en una zona donde fallecieron tres personas carlos castillo busca a sus dos hijas de 8 y 12 años desde hace 10 días cuando una quebrada después bordada en las tejerías en la zona central de venezuela se las arrancó de los brazos pese a todo su esfuerzo por sostenerlas él no guarda esperanzas de hallarlas con vida pero sí de encontrar sus cuerpos para darle sepultura carlos y otras 19 personas se encontraban dentro de una iglesia cuando se produjo el deslave al ver que las lluvias no cesaban y que las olas de la luz crecían todos subieron al techo de la estructura pero ni siquiera allí lograron salvarse de la veintena de feligreses sólo seis sobrevivieron una cuenta en la que no incluye a sus dos hijas estábamos en la iglesia y ahí perdí a mi esposa y mis dos hijas y no he conseguido a mis dos hijas todavía eso tumbó donde estábamos montados nos fuimos todos yo las tenía agarradas pero cuando caímos al agua nos separamos cuenta a la agencia f explotación ilegal y negligencia la responsabilidad de nicolásito el hijo del dictador maduro en la tragedia de las tejerías el hombre de 42 años creyente cristiano piensa que dios lo salvó para que cuide a otros tres hijos pequeños uno de los cuales cumplió años el día que enterraron a su madre tras cuatro días desaparecida aún con rasguños visibles de lo que vivió carlos acude varias veces al día a los centros de información para buscar novedades sobre sus hijas dos de las ocho personas que continúan desaparecidas según el balance gubernamental que da cuenta de 54 muertos y cerca de un millar de viviendas arrasadas por el agua y los escombros esperanzado jefferson rojas también busca a un ser querido a su madre de 44 años que fue víctima de la luz según le contaron varios testigos la misma noche del siniestro cuando se pasó cerca de ocho horas buscándola entre árboles caídos casas destruidas y hallando cadáveres en los sedimentos pasen sus tumbas y que cese los malos climas en venezuela es nuestro gran deseo de solidaridad para mi pueblo hermano muchas gracias y si quieres dejar en los comentarios una voz de aliento siéntate cómodo para hacerlo dios te bendiga